En el momento en que se estaba interviendo en ese accidente, se toma conocimiento de un accidente vial que interviene el personal de tránsito nuevamente. Este hecho tiene lugar en calle Avenida San Martín e interacción con calle Láqueo, la ciudad de Plaza Huínco. Donde en principio, al momento de presentarse en el lugar, el personal de tránsito observa a dos personas, un hombre y una mujer, en posición cúbito dorsal, tiradas desde el suelo. Aparentemente producto de que habían sido colisionadas o embestidas por un vehículo, el cual no se encontraba en el lugar. A raíz de esto, inmediatamente se convoca el personal del médico de la ambulancia, donde procede al tránsito de ambas personas. Y personal de tránsito quedó en el lugar realizando las diligencias de rigor. En el momento en que se estaban realizando las diligencias de rigor, se toma conocimiento de que una de las personas que habían sido trasladadas a nuestro comer local, quien sería identificado como el ciudadano, quien en vida fuera Castro Javier Daniel, de 35 años, volviendo de Cutralcó, habría fallecido producto de las lesiones producidas o provocadas por el accidente. Como así, se procede al examen médico de la mujer de 32 años, quien sería la otra persona que había sido víctima del accidente, quien presentaba politrabutismo por accidente de tránsito, hematoma en región derecho, esclarección en lumbar y fracturas de pelvis sujeto a segundo examen. Esta mujer se encuentra, según el último parte médico, se encuentra estable. La misma fue en el día de ayer, derivada en Neuquén, a los fines de realizar estudios de mayor complejidad, donde en horas de la tarde volvió al nosocromio y en este momento está internada en sala de mujeres estable. Con respecto al móvil del hecho, y de acuerdo a la primera diligencia efectuada, se puede establecer que el hecho ocurre en circunstancia de que un automóvil coro gris, únicos datos aportados por un transeúnde que se encontraba en el lugar, desconociendo la marca y el modelo, el que se encontraba circulando por avenida San Martín, en dirección cardenal oeste, el cual por causas desconoces se trata de establecer, al momento de cruzar, digamos, estos dos peatones, son investidos por este vehículo, quien realiza una maniobra, digamos, en principio de derrape o frenada brusca, luego aparentemente hace marcha atrás, circula en contramano por la avenida, e ingresa en calle Las Malvinas, donde se pierde, digamos, la visualización del vehículo. En el lugar quedaron indicios, digamos, o vestigios, los cuales fueron secuestrados en el ámbito de las diligencias que hizo personal de la división tránsito, hasta horas 12.40 aproximadamente, donde en cierta manera se inició un operativo busca y distintas tareas de campo, donde a horas del mediodía ya se tenía más o menos o presuntamente quién sería el propietario del vehículo, quien a horas 12.40 aproximadamente, en forma voluntaria, en compañía de un familiar, se hizo presente en la división tránsito, deduciendo de que él sería el protagonista, digamos, del accidente vial ocurrido en horas de la mañana, tratándose de una persona de sexo masculino, de 22 años, oriundo de la ciudad de Plaza Huínco, quien fue puesto a disposición de la fiscalía, asimismo se hizo presente en la división tránsito su patrocinante, digamos, un abogado, donde tomaron intervención en conjunto con la fiscalía, quien dispuso la detención de esta persona y puesta a disposición de la misma fiscalía. ¿A qué hora fue que se presentó? 12.40 aproximadamente, se presentó. ¿Qué pasó con el auto? El vehículo, bueno, se encontraba, según lo que manifiesta, en el domicilio, en el cual se hizo un procedimiento de secuestro a raíz de una entrega voluntaria que hicieron en la familia, aportando, digamos, en cierta manera, poniéndose a disposición de la justicia, en principio, donde se secuestró un vehículo borrán y gol, color gris, el cual fue secuestrado y trasladado a la división tránsito a los fines de realizar las exigencias de rigor. Respecto a la persona esta, si bien no se hizo el test de alcoholemia, sí se hizo la extracción sanguínea, el cual va a permitir determinar o no, digamos, la presencia de alguna sustancia o alcohol en sangre. ¿Cuántas horas tiene que pasar para que quede liberado el cuerpo? Por ahora no tengo, no lo podría decir, el cuerpo sí, desde el momento, fue aproximadamente 5.50 de la mañana, a horas 13 han pasado 6 horas más o menos. O sea, hay que ver, digamos, qué resultado arroja el examen, digamos. ¿El testigo qué dijo? ¿Que iba un solo vehículo transitando por la avenida? Sí, el transegundo, que en principio es el primero que se entrevista cuando llega el personal policial, observa un solo vehículo el cual transitaba, digamos, por la avenida. ¿Alta velocidad? Aparentemente circulaba a alta velocidad, de hecho quedaron vestigios, digamos, en lugar de frenada o derrape del vehículo, donde están sujetos a pericia. ¿De dónde utilizaban el material fíjico? Bueno, el personal de la brigada de investigaciones hizo la traída de campo en distintos locales comerciales que se ubican en el lugar, como así la parte del municipio, la cual cuenta con cámara. Ahora, 12 de mediodía, como bien decía, el personal ya tenía una idea o una presunción, digamos, en principio desde entrada se sabía cómo había evadido, o se había dado la fuga del lugar. No obstante ello, había material fílmico, en el cual, en cierta manera, daban indicaciones del vehículo en el cual habría potencial de accidente. ¿Esta persona tiene alguna vinculación con otros hechos anteriores, incidentes viales? Mire, con respecto a esto, se hizo también un relevamiento en esta información, antecedente en la división tránsito, y que en cierta manera, del accidente solamente. En virtud de que hay una presunción, a raíz de las redes sociales también, que se han, digamos, expedido, digamos, respecto a este accidente, donde aparentemente este muchacho, o este hombre, en el momento de ser menor, aparentemente habría potencial de ser un accidente, del cual no tengo datos precisos en este momento, pero sí indica de que sería, digamos, partícipe de un accidente. ¿Se puede conocer la identidad? No se puede conocer en este momento la identidad. ¿El sujeto presentó en tránsito la documentación del auto y el hospital? No, solamente se presentó a él con su documentación personal y la documentación del vehículo, bueno, está sujeto al examen posterior. ¿Tiene licencia de conducir? Aparentemente tenía licencia de conducir, no lo puedo presentar con seguridad, en virtud de que la persona se presentó solamente con el documento. Esto se va a chequear en el momento de la investigación. ¿Tiene esto? Eso es materia de investigación.